Son las 13 horas, una de la tarde. Informativos de Radio Andújar. Fuente Sorda, un espacio de los servicios informativos de Radio Andújar. Escribe y presenta Juan Parras. ¿Qué tal, señoras, señores? Bienvenidos, buenas tardes. El sábado pasado, con motivo de la despedida de la Virgen de la Cabeza, Andújar salió entera a la calle. Fue tal la demostración de fuerza, de reivindicación de fe y de pasión, por lo que se llama sin condiciones, que la ciudad se colapsó durante unas horas. En algunos puntos ni siquiera era posible moverse con facilidad. Realmente impresionaba el aspecto que ofrecía sus calles y plazas, con gentes deseosas de despedir a la madre y de acompañarla, porque también el camino se hizo con dificultad por la inmensa comitiva que llevaba detrás y delante. De hecho, las previsiones sobre el tiempo a invertir, las paradas previstas y los horarios de salida de Santa María y de llegada al santuario, saltaron por los aires desde el mismo inicio del cronometraje. Y no porque la organización no pusiera todo su empeño en conseguirlo, que sabemos que hizo todo lo posible, sino porque la pareja humana, la presión que ejerció sobre la comitiva, dificultó su desarrollo hasta hacer saltar por los aires todas las previsiones. Ni siquiera el hecho de compartir su preocupación por la falta de luz natural prevista por el cambio de horario de verano al invierno, influyó en la comitiva y de ahí que finalmente llegara al santuario después de las doce de la noche. Con todo, sirva como ejemplo de amor y pasión, de entrega y de admiración, el que tantas personas, por miles, recorrieran el camino en la que sin duda calificamos como la más numerosa de su historia. Analizado el fenómeno mariano y social que hemos compartido y asumido con perspectiva empresarial, es evidente que la ciudad está perdiendo infinidad de oportunidades, desde luego económicas, porque de lo que estamos convencidos y ejemplos tenemos más que de sobra de ciudades que viven casi exclusivamente de ello, es que semejante muestra de pasión y amor en manos expertas ayudaría enormemente a la economía de la ciudad. No es la primera vez, ni tampoco la última, nos tememos, que insistamos en que las sinergias positivas que genera la patrona de estar en manos de personas con capacidad interpretativa sobre estos fenómenos sociales, supondría un revulsivo económico de grandes proporciones. Y que hasta ahora, el hecho de que la práctica totalidad de quienes visitan la sierra y el santuario lo hacen sin recorrer la ciudad, es decir, que suben y bajan directamente desde la autovía, es evidente que representa una ínfima parte del potencial económico que supondría el que antes, con facilidades de todo tipo y con posibilidades de hacerse con recuerdos y también de nuestros productos típicos, pues descansaran unas horas entre nosotros. Y como estamos convencidos de que trabajar en la consecución de estos objetivos y otros parecidos serviría para confirmar la ciudad de servicio que tanto necesitamos y que demanda la comarca, estamos perdiendo un tiempo que puede acabar pasándonos factura. Señoras y señores, una vez confirmada la capacidad de la ciudad para salir a la calle y aclamar a su madre, comprobada la fuerza que genera su presencia, muchos de nuestros problemas habrían desaparecido si fuéramos capaces de hacer lo propio cuando de exigir la aportación que merecemos de las administraciones para nuestro crecimiento industrial y de equipamientos. Fuimos capaces cuando de conseguir un hospital se trataba y aquello fue y será recordado como algo extraordinario. Sin embargo, tampoco supimos encauzar tanta demostración de fuerza ciudadana y que estamos convencidos habría cambiado nuestro futuro y también nuestro presente. Gracias, buenas tardes, hasta mañana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias, señoras y señores, por su compañía. Tiempo de noticias en Radio Andújar. Tiempo de información que comenzamos haciendo un repaso en titulares. Andújar aumenta las visitas de turistas en el mes de octubre coincidiendo con la bajada de la Morenita. Vuelve una cita muy esperada en nuestra ciudad. Este fin de semana podremos disfrutar del mercado medieval. Los bomberos de Andújar han participado en un calendario solidario a beneficio de la asociación Montilla Bono. Vamos a conocer vivencias del mar en poesía con el libro El Vapor, de Joaquín Moreno. Durante esta semana se pueden enviar las fotografías para participar en la designación del cartel de Semana Santa 2023. La senadora Micaela Navarro ha hablado sobre los presupuestos generales del Estado para 2023 y destacaremos la provincia y Andújar. Y en la agenda del día comienzan las obras en la calle Arjimiro Rodríguez y se presenta la programación de la Semana de la Prevención de Incendios 2022, entre otras citas. Se lo contamos. Como ya les decíamos, la Oficina de Turismo del Ayuntamiento de nuestra ciudad ha registrado más de 4.000 visitantes entre el sábado 1 de octubre y el sábado 5 de noviembre, coincidiendo por supuesto con la bajada de la Virgen de la Cabeza. Las instalaciones municipales han contado con un horario de apertura además extraordinario ante el notable incremento de visitas de las últimas semanas. Nos informan que la mayoría de las atenciones corresponden a turismo procedente principalmente de Andalucía y de las comunidades autónomas de Madrid, de Castilla y León y Cataluña. Igualmente, también hemos tenido visitantes de Francia, Reino Unido o Alemania. Estos datos consolidan la tendencia de recuperación que ya venía observándose desde comienzos de años, superando cifras prepandémicas. José Antonio Oria, concejal de Turismo, ha dicho que los resultados de este mes son fruto del enorme interés que suscita la devoción a la morenita en todo el mundo y la repercusión mediática que ha tenido este acontecimiento, sin duda, multitudinario. Ha dicho también que esta gran cantidad de visitantes ha ayudado a dar una mayor proyección del enorme y valioso patrimonio cultural y monumental que tenemos en Andújar, además de datos muy positivos para el sector hostelero. Y este fin de semana vuelve a nuestra ciudad una edición más del Mercado Medieval. Los días 11, 12 y 13 de noviembre podremos disfrutar de esta cita en Andújar y este año, además, con novedades que nos contaba José Antonio Oria. Una actividad que ya es tradición en el municipio de Andújar y que he de reconocer que muchos ciudadanos nos estaban preguntando al área que cuando se iba a producir y es el Mercado Medieval que este año se va a celebrar la próxima semana en los días 11, 12 y 13 de noviembre. Como viene siendo habitual, se ocuparán los espacios del centro de Andújar y las zonas peatonales del municipio que se decorarán, como todos los años, con motivos de la época y también con una programación que este año la hemos hecho especial con distintas actividades que no se venían haciendo en los últimos años para darle un aliciente nuevo a este mercado medieval que, como digo, ya es tradición en nuestro municipio. Y también con el objetivo de favorecer la mayor participación y el atractivo de todos aquellos de la comarca que puedan venir a Andújar para pasear por sus calles, disfrutar del mercado medieval y de los otros muchos atractivos comerciales y hosteleros que tenemos en nuestra ciudad. Para esta nueva edición se han organizado espectáculos acrobáticos, aéreos, títeres, charlas medioambientales, además de espectáculos de fuego que en los últimos años no había. También las calles estarán amenizadas por grupos musicales que irán acompañados de recreadores que interactuarían con el público que asista. Y en cuanto a los artículos que nos podemos encontrar en los puestos que tenemos, pues son, por ejemplo, la artesanía de cuero, productos esotéricos, de plata, figuras de resina, acero, piedras minerales, cerámica creativa, artesanía árabe, juegos de ingenio, ambientadores de caña, micados, por decir, algunos de los cientos de productos que vamos a poder encontrar expuestos en las calles de Andújar durante los días 11, 12 y 13. En la zona del centro también, como es habitual, contará con una taberna especializada en carnes a la brasa, además de puestos de pizza artesana, delicias turcas, dulces árabes y variedades de diferentes tés, frutas deshidratadas, quesos y otros productos de alimentación típicos. El mercado abrirá sus puertas con varias posiciones también, de cetrería, aparatos de tortura de la época, alfarería, entre otras muchas que podrán visitarse durante ese fin de semana. Para la tarde ya del viernes, en la inauguración oficial de la jornada medieval, la apertura de puestos y exposición estará amenizada por músicos y personajes que harán un pasacalle. Estos espectáculos musicales recorrerán el mercado en distintas horas a partir de las 6 de la tarde, concluyendo a las 10 y media con un espectáculo de fuego que cerrará la primera jornada de este programa. Para el sábado ya 12, los niños podrán disfrutar de un taller de telares, un espectáculo con títeres, una de las novedades que este año incluimos con respecto a los anteriores y una función de acróbatas y malabaristas que amenizarán la mañana. Además, también se impartirán unas charlas sobre medioambiente de ave rapaz. A partir de las 5 de la tarde del mismo sábado, el mercado continuará con su programación de espectáculos de títeres que se reproducirá en distintas horas a lo largo de la tarde y un taller también de arquitectura. La actuación de acróbata y malabarista a las 6 y media y a las 8 de la tarde, el paseo de los gritos en el mercado a las 6 y media y los pasacalles musicales a las 7 y 8 y media y para culminar el día se podrá disfrutar un espectáculo de estela aérea y de fuego de nuevo en la Plaza de España. Ya en el domingo, en la última jornada, el domingo 13, como digo, habrá un nuevo espectáculo de talleres de telares, función de títeres de nuevo en la Plaza de España y también acróbatas y malabaristas y de nuevo una charla medioambiental. Ya para finalizar, en la Plaza de España acogerá talleres de arquitectura, talleres infantiles, música y otro nuevo espectáculo hasta llegar a las 9 de la noche que concluirá de nuevo con un espectáculo en la Plaza de España. Como ven, la verdad que ha sido un mercado medieval cargado de actividades, donde lo haremos público también a los medios de comunicación y también por las redes sociales oficiales, en lo que yo creo que demuestra que va a ser un mercado medieval atrayente al público, no solo para el municipio, sino también para la comarca, que siempre es un objetivo de este equipo de gobierno, volver a convertirnos en lo que yo creo que ya somos, que es cabecera de comarca, pero sí reafirmarnos cada vez de una manera más acentuada. Serán numerosos los comerciantes que van a participar de toda Andalucía, no solo de la provincia, y también como compromiso es siempre con el empresariado local, serán en torno a una decena los puestos locales que han solicitado al ayuntamiento a estar, y de forma gratuita así lo estarán haciendo, también como un compromiso, como digo, de este equipo de gobierno con el comercio local y con los empresarios locales. Así que no me queda nada más que animar a todos los que nos estén viendo y escuchando, pues que vayan, participen de este mercado medieval, con novedades, con distintas actividades que no se venían realizando durante los últimos años, porque yo creo que realmente les va a gustar y va a ser atractivo, así que animar a toda la ciudadanía de Andujareña y también a la de la comarca. En otro orden de cosas hablamos de que los bomberos de Andujar han participado en un calendario solidario a beneficio de la Asociación Montilla Bono para recaudar fondos para el colectivo y su actividad, especialmente para los niños y niñas con parálisis cerebral y otro tipo de trastornos psicomotores. Nos lo contaba el jefe de bomberos, Juan Cámara. Nosotros, como venimos haciendo durante muchísimos años, colaboramos con muchas asociaciones, como Asociación del Cáncer, Montilla Bono y todas aquellas asociaciones que nos lo piden, para todo lo que esté en nuestra mano ayudar y apoyar en todo lo que se pueda. De hecho, nos plantearon la elaboración de este calendario, se ha llevado a cabo y esperemos que al final se cumpla el objetivo para el que siempre sea planteado. Desde la Asociación Montilla Bono, también ha agradecido esta iniciativa. Bueno, solamente decir que la elaboración de este calendario entra dentro de las actividades propuestas para el día 3 de diciembre, que es el Día Internacional de la Discapacidad, y con él pretendemos dar un poco visibilidad a nuestra asociación, a Montilla Bono, y a la labor que hacemos para contribuir también económicamente a la mejora de las terapias. Quería, bueno, pues dar las gracias especialmente al alcalde, Pedro Luis Rodríguez, por estar aquí con nosotros, a su concejala de Seguridad Ciudadana y Movilidad, Josefa, y al jefe de servicio de bomberos, Juan Cámara, y a todos los componentes del parque por la colaboración y por las fotos tan bonitas que pudimos realizar aquí. Hay hecho, hay fotosuar, porque es el artista que ha realizado la fotografía y el diseño del calendario, y, bueno, sobre todo a las familias, a los niños que salen en nuestro calendario, que son, pues, creo que los verdaderos protagonistas del calendario de este día. Y sí me gustaría, bueno, pues, aparte de decir nuestras sedes de Andújar y Arjona, en Andújar, en el Centro de Iniciativas Sociales, en la avenida Blas Infantes, y en Arjona, en la calle ERA número 13. Y también se puede encontrar en otros puntos de venta, en Andújar, en el kiosco Gofe y Crepe de la Rochupeterí, en la calle Isidoro Miñón, en detalle y decoración Carmen Fernández, en la corredera Capuchino, la frutería Alberto, en la calle Larga, la papelería San Ufrasio, en Andú Prebén, en la calle Emperador Trajano, y aquí también en el propio parque de bomberos. Y en Arjona, en Comestible Antonia Gatica, y en el servicio técnico-informática de Telefonía Insight. El alcalde, Pedro Luis Rodríguez, ha dicho estar a disposición de la asociación y ha valorado el compromiso del Cuerpo de Bomberos de nuestra ciudad. Hoy es un día importante, ¿no?, porque tengo que agradecerle a nuestro bombero, que además del trabajo tan arriesgado que tenga, te hayan tenido el detalle de esta acción solidaria con Montilla Bono, una asociación que hace una gran labor, no solamente en Andújar, sino también en la comarca, y que ayuda fundamentalmente a personas con trastornos psicomotores, y especialmente a los niños y niñas con parálisis cerebral, ¿no? Hay que tener en cuenta que nuestras fuerzas de seguridad, además de, como he dicho antes, la labor que desempeñan, están haciendo también una labor solidaria en este aspecto, ¿no? Hay que ayudar a las asociaciones como Montilla Bono y asociaciones de salud, donde el ayuntamiento está totalmente implicado con ellas, porque sabemos lo que es la labor que hace ahí, ¿no? Estáis cubriendo ese espacio donde las administraciones, por mucho que queramos hacerlo, llegamos. Y ahora estás con las familias, estás dándole cariño a estos niños y niñas, hay que ver nada más que el calendario, las expresiones, se ve disfrutar totalmente tanto a los bomberos como a los niños que son fotografiados, me imagino que el fotógrafo también pasaría un buen rato, ¿no?, para sacar esa magnífica fotografía. Y yo desde el ayuntamiento, pues, reiterar mi agradecimiento a los bomberos, a la asociación Montilla Bono, y por supuesto, y lo más importante, invitar a todas las ciudadanas de Andújar y de la comarca a que adquieran este calendario tan emotivo, porque va a ayudar a Montilla Bono a que sigan prestando sus servicios y ayudando a todas las personas con un poquito más de ingresos, porque sabemos que las administraciones no solamente no cubrimos la totalidad de la parte económica que necesitan, sino también que, como he dicho antes, no podemos llegar a donde ellos llegan. Por lo tanto, muchas gracias a todos, sobre todo a todos los colectivos, felicidades a los bomberos y a Montilla Bono. Y estas acciones solidarias son las que hacen que valga la pena encuentros como este y rueda de prensa como esta, ¿no? Me gustaría estar todos los días dando ruedas de prensa, donde la solidaridad, que para eso estamos todos, porque esto va ocurriendo, ocurre a algunas familias, pero nadie está muy libre de que pueda ocurrir nada, le puede ocurrir a otras familias, y tenemos todos que ser solidarios y ayudarnos, porque, repito, así nos va a la voz. Más cosas, conocemos el libro El Vapor, navegaciones por la bahía de Cádiz de Joaquín Moreno, un libro de memorias y con un toque poético. Bueno, pues esto es un libro que, básicamente, es Cádiz, es la bahía de Cádiz. El libro sale a partir de una, bueno, de muchos trayectos que yo hacía diariamente, en el vapor, el vapor del puerto, que es el del paso doble del vaporcito, y que es un símbolo de Cádiz, de la bahía. Entonces yo tomé mis notas, como cuaderno de bitácora, y luego esas notas, pues las he rehecho. Entonces, ¿qué es lo que sale? Pues sale un libro que está subtitulado Navegaciones por la bahía de Cádiz, porque no solamente trata de la navegación marina, sino que trata de la navegación, que además de tratar sobre la navegación en el río, en la bahía, o es tratar también de otras navegaciones mentales, sensaciones que tenía a bordo. El Vapor era un barco que iba lento hacia Cádiz, y entonces, pues, te daba tiempo a mirar el paisaje, mirar la ciudad, mirar la sierra de San Cristóbal, por donde penetró en Occidente la cultura fenicia, la cultura oriental entró por el puerto de Santa María. Entonces, ves la sierra, imaginas, ves las bodegas, ves los barcos oxidados para el de Guace, entonces, pues todas estas sensaciones te van estimulando, digamos, y esas sensaciones de navegada, que era un viaje repetido, ¿no? Pues lo que he tratado de reflejar en el libro. Por ejemplo, la espera, casi al principio, es decir, el rato que te quedas en el barco esperando que arranque la máquina, es un momento de espera. Son muchas cosas que son metáforas de la vida misma, por ejemplo, la espera, por ejemplo, el silencio. Había veces que navegabas solo, y aunque había un ritmo de la máquina que era continuo, pero realmente se percibía un silencio que te desconectaba. Tú venías con tus preocupaciones diarias, pero a los cinco o diez minutos en el vapor te habías traído. Por ejemplo, perderte de estar extraviado, el extravío de la vida, pues el extravío de la vida también lo experimentamos en el vapor, porque aparte de navegar con niebla alguna vez, o en otra ocasión es que realmente nos perdimos. Aunque parezca mentira, la gente allí casi no se lo cree, nos perdimos en la niebla, no sabíamos dónde estábamos. Entonces también había viajes monótonos, la monotonía de la vida, la repetición, viajes monótonos, viajes en invierno, viajes en verano. Uno de los momentos más interesantes era precisamente la espera, cuando estaba, antes de que arrancara la máquina, que arrancaba con un soplido que parecía que venía allí un volcán detrás. Eran unos minutos, estaba también en silencio, donde estaba atracado, viendo el puerto, la plaza de la galera, viendo el río, y era una tranquilidad, esperando salir, que era muy interesante. Luego al atardecer, por ejemplo, otro momento, que sería súper recomendable, era cuando se volvía por la tarde, y tú ibas dejando el sol poniente, iba enfilando, el barco iba enfilando hacia la desembocadura de Guadalete, momento cumbre. Ya les adelantábamos que el Ayuntamiento de Andújar, junto a la Agrupación de Hermandades y Cofradías del Arciprestazgo de nuestra ciudad, ha organizado una edición más del Certamen Fotográfico Memorial Francisco Delgado Torres, cuyo objeto es designar el cartel anunciador de la Semana Santa 2023. Estará basado, pues en la Semana Santa de Andújar, y debería plasmar los distintos pasos que procesionan en nuestra ciudad, incluyendo sus pedanías y el Santuario de la Virgen de la Cabeza, recogiendo así el ambiente propio de esta celebración. Cada participante podrá presentar un máximo de cinco instantáneas, y tiene hasta el 11 de noviembre, inclusive, para presentar las fotografías en la delegación de festejos. El jurado estará compuesto por personas del mundo de las artes, y el premio que van a recibir el ganador será mil euros, y una placa que deberá recoger personalmente durante el acto de presentación del cartel ganador. Les contamos ahora las declaraciones que realizaba en rueda de prensa el alcalde junto a la senadora Micaela Navarro sobre los presupuestos generales del Estado de 2023, en los que destacó que incluyen una partida de 530.000 euros para el proyecto de la nueva comisaría de la Policía Nacional. Unos presupuestos que siguen en esa línea de incrementar las partidas de gasto social y con el objetivo de mantener el estado de bienestar que tenemos en España. Yo creo que no hace falta explicar mucho las crisis que conocemos a nivel de España, las crisis que tuvimos en 2008, cómo se trató con un gobierno del Partido Popular y cómo este gobierno de izquierdas trata la crisis que estamos sufriendo actualmente, porque todos somos conscientes de que los conflictos bélicos que hay en el resto del mundo están influyendo mucho en nuestra economía y en las personas que más lo necesitan. Por eso este gobierno se está esforzando mucho más en ayudar a quien lo más lo necesita y una muestra tenemos el 8 y pico por ciento que van a subir las pensiones en este año 2023. Unos presupuestos que también demuestran un compromiso en la ciudad de Andújar, un compromiso que tenemos muy demandado como es la Comisaría de Policía Nacional, la construcción de la nueva comisaría que se contempla en la partida presupuestaria para este año 2023 y también se incrementará en el año 2024, con lo cual podemos tener esa comisaría transsiada terminada ya. Como no puede ser de otra forma, pues tengo que alegrarme por esa inclusión de la partida de la Comisaría de Policía Nacional, pero también hay que reconocer que desde los ayuntamientos vamos a seguir reivindicando más apoyo directo en los presupuestos generales del Estado hacia nuestro ayuntamiento, que somos los que estamos más cercanos a los ciudadanos y los que realmente conocemos todo lo que son sus necesidades. Porque si algo se caracteriza el Gobierno Socialista del Ayuntamiento de Andújar es por intentar transformar la ciudad y ayudar a quien más lo necesita y lo estamos haciendo llamando a todas las puertas de todas las administraciones independientemente del color político que tengan. Lo hemos hecho antes con la Junta de Andalucía, lo estamos haciendo ahora y con el Gobierno de España. Muestra de ello es que desde que llegamos en 2015 a gobernar con un Gobierno de España del Partido Popular obtuvimos los fondos EDUSIN, unos 6 millones de euros con la aportación municipal y en total estamos hablando de 14 millones de euros desde el año 2015. En este último año hemos tenido 6 millones de euros prácticamente. Todos ustedes saben que hace poco presentamos lo que se va a invertir en el río Guadalquivir, 2 millones y medio de euros, la reforma de la plaza de la Constitución, Plaza de España, Calle Tercia e Isidoro Millón que supone otro millón y medio de euros y en total estamos hablando de más de 5 millones de euros en este último año. Y la transformación que se está sufriendo en Andújar no solamente se debe a la buena gestión económica que tenemos desde el Ayuntamiento sino que se debe a ese trabajo, a esa perseverancia y a esa lealtad institucional que tenemos con el resto de las administraciones. Por lo tanto, yo espero que lo mismo que en estos presupuestos está contemplada la comisaría de Policía Nacional cuando llega la hora de presentar los presupuestos de la Junta de Andalucía también se acuerden de Andújar y nos contemplen sobre todo lo que más necesitamos que es nuestro centro logístico intermodal y el desarrollo de suelo industrial en nuestra ciudad. Y otro tema muy importante, yo sé que los presupuestos a nivel andaluz contemplan las inversiones en los centros sanitarios, muchas inversiones en los centros sanitarios porque fundamentalmente viene de fondos europeos, pero yo también pediría que el problema que tenemos es que la ampliación del centro sanitario está muy bien, pero lo que no tenemos son especialistas, Esa es otra partida presupuestaria que no viene de los fondos europeos, pero que habrá que pedirle a los responsables de la Junta de Andalucía que sigan invirtiendo en personal. Las instalaciones están muy bien en incrementarlas, aumentarlas, pero si no tenemos personal, de nada nos sirve, ¿no? Repito, desde Andújar, ¿no? Desde el Partido Socialista y como Gobierno Municipal pues vamos a seguir reivindicando a todas las administraciones porque realmente lo que nos preocupa es el avance de nuestra ciudad. Pues desde que está gobernando Pedro Sánchez, desde que el Gobierno progresista hace presupuestos en España, ha subido la partida de atención a la dependencia un 151%. Si le preguntamos a cualquier familia que tenga un padre, una madre, un hijo con una discapacidad en una residencia y que con la pensión que cobra no puede cubrir lo que cuesta la residencia, probablemente se alegre mucho cuando vea que el Gobierno de España por fin, de nuevo, vuelve a apostar por la dependencia. Sube un 145% las transferencias para la sanidad y aquí quiero también decir, como decía el alcalde, está muy bien que acondicionemos los espacios, los centros de salud, los hospitales, está muy bien, pero sobre todo está muy bien que dotemos a los profesionales sanitarios para que puedan realizar su trabajo en las mejores condiciones, para que la calidad de la sanidad pública no dependa solo del esfuerzo que hacen los propios sanitarios y evidentemente que podamos contar con todas las especialidades médicas que hemos tenido siempre. Sube un 74% las partidas en cultura, las políticas de juventud suben también en 13.000 millones de euros en total, un 13%. Sube también el IMAX de Magí, la investigación, un 23% y sube un 24% y quiero recalcarlo porque ha habido por ahí algún bulo una vez más de aquellos partidos políticos especialmente que niegan que exista la violencia contra las mujeres de que la partida contra la violencia de género era igual a cero. No. La partida que va dirigida a luchar contra la violencia hacia las mujeres sube en un 24% de manera directa. Eso es en líneas generales la cifra del presupuesto. Yo le puedo hablar de alguna de las infraestructuras de la provincia si ustedes así lo desean pero decirles que lo más importante de todo es que haya un millón doscientas mil personas en España que se van a beneficiar del incremento mínimo vital que solo en la provincia de Jaén son 33.000 personas. La mejora salarial de los empleados públicos que afecta a 37.000 personas en la provincia. La revalorización de las pensiones por encima del 8% que también beneficia a 135.000 personas en nuestra provincia etcétera etcétera. Las becas a más de 16.000 esa subida de becas o el abono social térmico en estos momentos también a más de 30.000 personas en la provincia. Esas son las cifras más esos 47 millones de euros que de manera directa vienen a la provincia de Jaén para todo lo que tiene que ver con la atención primaria y la salud mental que saben que es competencia del gobierno autonómico pero que el gobierno de España ha transferido 550 millones de los cuales 47 millones son para la provincia de Jaén que van a beneficiar a casi la totalidad de la población porque de una manera u otra a la atención primaria accedemos prácticamente toda la familia en algún momento y en la agenda del día hoy el alcalde visita el comienzo de las obras de la calle Ergimiro Rodríguez más tarde la concejala de seguridad ciudadana presenta la programación de la semana de la prevención de incendios 2022 y por último el alcalde inaugura el curso 2022-2023 del programa universitario de mayores junto al vicerrector de proyección cultural de la universidad de Jaén Felipe Serrano y la directora del programa Marta Torres tomaremos muy buena nota de todo y se lo contaremos como siempre gracias hasta mañana Radio Andújar profesionales al servicio de la información de la información